hola bienvenidos voy a explicar los pasos que he seguido yo para instalarme youtube en android auto para poder ver los vídeos en la pantalla del coche vale os dejaré en la descripción del vídeo un enlace que os va a llevar a telegram justo a esa aplicación que tenéis que descargar y luego darle otra vez para abrir tenéis que darle permisos para esta aplicación desde telegram y procedéis a la instalación luego hacéis lo que es en abrir te va a aparecer una lista de aplicaciones seleccionario le das a install tienes que darle ajustes para que te dé permiso para autorizar la instalación de aplicaciones desde esta aplicación que acabamos de instalar esto ya puede variar un poquito en función del dispositivo que sea y de la versión de android que tengamos la cuestión es instalar kartube luego simplemente conectar el móvil al coche como si fuera a utilizar android auto y abre la aplicación kartube y y y y y Gracias.